¡Sed! ¡Acción! La voy. Adrián, nos casamos muy jóvenes. Y mi error fue haberme embarazado y que solucionáramos los problemas casándonos. ¿Por qué me dices eso? Parece que estás hablando de otro matrimonio. Cuando me casé contigo realmente estaba enamorada, pero desgraciadamente el amor se acaba. Pero esas cosas se abran. No es justo que me haya enterado de toda costada con otro hombre. Sí. Perdóname. Pero ya no puedo más con esto. Adrián, ya no te amo. ¿Por qué puedo perdonar? Álvate. Hijo. Espero que tú sí me perdones algún día. ¿Por qué puedo perdonar? Debo. Cortamos. A ver si la sintió. No te amo. ¡Gracias!